Bueno, seguimos conversando con Ángel Macarrón. Ángel Macarrón siempre, pues, nos alegramos que siempre activos. Nada de bebida. Nada de bebida. ¿Cómo lo ha tratado la vida en este año? Sí, todo bien, gracias a Dios. Estamos ya avanzando en este mes. Sí, estamos avanzando exactamente. Gracias a Dios que todo bien, porque mire que pasó 24, pasó 31. Y todos estos días, acaso de que yo tengo como unos tres meses más o menos que no pruebo nada de alcohol. Y gracias a Dios, que Dios me ha ayudado. Y, pues, por la voluntad de Dios, estoy bien por la voluntad de Dios. Y espero de que Dios me ayude con estos vicios, porque la verdad que este vicio fregado me tenía preocupado. Pero sí, ya tengo unos tres meses ya, por lo menos ya ni ganas de tomar nada me pega. O sea, que yo ahorita estoy tan tranquilo que, bueno, ¿para qué? Así es. Sí, hombre. No acepta, María, ir donde usted dice. Dice que usted le hizo mal la pasada. ¿Qué pasó en realidad? No, yo no, no, mire, yo a María no he hecho ninguna mala pasada. Lo que pasa que ella, 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 es que como ella a veces se soba con uno, entonces, tal vez de puro gusto, ella viene y se enoja y dice que uno, tal vez la ha regañado, que, bueno, solo ver, pero yo a ella no, yo a ella nunca le he pegado yo a ella, nunca le he pegado yo a ella, para que lo voy a decir, a mí yo a ella le tenía aprecio bastante, porque la verdad que ella ha sido una mujer que conmigo pues ha sido buena, porque le voy a decir, ella, cuando ella he llegado a la casa, a veces llega, lleva dinero y, pucha, me dice, ángel, me dice, anda a comprar pollo, me dice, para que comamos, me dice todo eso, me dice, y, pucha, entonces, yo miro que ella no es mala, no es mala conmigo, entonces, por eso yo, yo a ella, yo le tengo bastante aprecio, sinceramente, pero, ya ves, ahorita, imagínate que, ahorita, imagínate que ya, ya ella se ha gustado con Marito, entonces, ya Marito, pues, ya es la mera, es el mero titán, como dice, de ella, pues, pero no, yo, 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 yo le agradezco a Marito, que buena persona ella, para que lo voy a decir. Dos razones que dice Marito, por las que no reja con usted, dice que una es porque usted solo la ocupa solo para desagüe, que usted no quiere nada serio, eso es lo que me dijo, una de esas, y la otra dice que la última vez que ella llegó, usted la, la, solo la usó, la usó, la maltrató, la gente día la despachó, y la hasta dice que hasta le pegó con, con, con una guarizama, le pegó en el lomo, y la otra dice que su hijo, un hijo suyo también, le lava la cabeza a usted, que mira, Ángel, que mira, papá, que esa mujer loca no te conviene, entonces, ¿qué, en realidad, por qué María dice eso de usted? Sí, mire, la mera verdad es que ella, ella dice así, porque sí, ella, mire, yo le voy a decir, ella, cuando estaba en la casa, legalmente ella se ponía a discutir conmigo, todo eso, adelante mis hijos, entonces mis hijos, mis hijos no le gustaba eso, pues entonces venía mis hijos y entonces le reclamaba a ella, va, que no lo hiciera así de esa forma, va, y otra que en realidad, ella, pues no, 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 yo, ella, cuando ella venía aquí, bueno, yo nunca la molestaba a ella, lo que pasa es que ella de repente habla así, a veces habla, pues, de demás, porque yo, a ella yo nunca le he tocado a ella el lomo, entonces, pues si ella habla así, es porque quiere hablar a ella, pero yo nunca le he tocado el lomo a ella, pero yo, como le digo, yo a ella, también le tengo un gran aprecio, y también yo quisiera, pues, platicar con ella, porque ya, pues, legalmente ya tiene su marido, pero sí, me gustaría platicar con ella, en serio, personalmente, para que, si ella, pues, mire que cómo es la situación, va, porque en realidad, lo que dice ella, para mí son mentiras, porque yo a ella, yo no la he golpeado ni con machete, ni nada que le parezca, nada que le parezca, sí, a ver, ella, ella, ella siempre ha venido acá, donde yo, pero, lo más que está, son dos días, tres días, y le pegan ya ganas de irse a otra vuelta, entonces, ella viene y se va a otra vuelta para, bueno, andar, andar, como dicen, en la calle, entonces, entonces, yo, legalmente, yo, 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 ella, bueno, yo, yo, cuando ella se viene para acá, a mí, a mí, me hace falta, porque yo, legalmente, pues, chica, yo, bueno, yo, como vivo yo, yo solo, ya, entonces, claro, que a mí me hace falta, a mí, mirala, ella, pero, como ella se viene para acá, para zona era, entonces, claro, se viene y hace, pero, ya ves que anda diciendo, a estas pláticas, y las pláticas no son así, pero, no, está bien, lo que ella dice, pues, está bien, pero, no, yo, yo, ha sido un hombre bien excelente con ella, porque, le voy a seguir, y cuando me toca darle sus cosas, sus, así, cosas de dinero, lo que sea, yo se lo doy con voluntad también, sí, con voluntad. Ay, y sobre lo de su hijo, que ella dice, el que menciona mostrando su hijo, que su hijo lo regañaba a usted, que se metía en su relación, es mentira. Sí, sí, el tipo de que está en Estados Unidos, sí, el tipo de que me decía, que por qué hacía los TikToks, y que mira, que pucha, papi, no, hijo, déjeme, le digo, que la verdad que yo necesito hacer mis TikToks, porque yo necesito dinero, le digo, si fuera regalado, pues, menos malo, pero el hombre me paga, entonces, porque, bueno, porque yo, entonces, no, papi, pero, pues, si también usted, me dice, mire, mis hermanas, que están en Estados Unidos, todo eso lo miran a usted, sí, pues, sí, lo mejor, entonces, pues, no, cuando ya miro de que la cosa era serio, que usted, Gervin, me pagaba y todo, ya él decía, pucha, papi, en realidad, que le paga Gervin, si, hombre, le paga, no, está bueno, papi, pero siempre con María le tiraba un poco así como unos filacitos, así pues, chátiras pues, y eso es lo que no le gustaba a María, con él, ¿me entiendes? Entonces a mí me decía María, mira Ángel, mira Ángel, mira Víctor, ¿cómo me dice eso? Entonces yo venía yo y le decía a Víctor, Víctor, déjale hablar, decirle tonteras a la mujer, déjalo, de todas maneras, vos sabés que así es la vida, hombre. Entonces él se controlaba a mi hijo, pero sí, María casi no quiere hipótesis, pero por lo mismo porque hablaba contra ella mucho, bastante, bastante, pero ya no, ya él, ya él, ya él, como le digo, ya él se fue para Estados Unidos, ahí está en Estados Unidos, ya él no, ya no, para que lo que, aquí solo tengo a una más, el mayor que es Manuel, Ángel Manuel, ese no, ese no se mete con ella, va a mí, va a mí, este dispuesto es mío, el que está aquí, va a mí, va a mí los otros días me dijo que cuándo iba a venir María para, pues, mirarla ahí, le digo, a ver, le digo, a ver, le digo, a ver, le digo, a ver, le digo, de repente viene a pasear, le digo, a ver cómo va a hacer, le digo, a ver, a ver, de repente, cuando me acuerde, ella me cae aquí a la casa, entonces, le digo, de repente cae, le digo, no te preocupes, pero Manuel, le estoy hablando de Manuel, de Ángel Manuel, entonces, así es la situación. Ángel, me está, Ángel Macarro, me está diciendo que usted ya no va a insistir ya con María, porque viaba yo que María no quiere ya, va a dejar que María y Marito sean felices, porque ellos dos entienden y ellos pueden ir a su casa a visitarlo como amigos, no hay problema, pero el narizón, el ñato no va a querer con el narizón, no, no, el ñato con el narizón, ya no pelea con el mío, porque como ya ella ya no quiere pelear el narizón conmigo, entonces, ya no quiere, entonces, ahora que quiere pelear el ñato con eso, es con Marito, entonces, bueno, está bueno, está bien, está bien, digo yo, porque de esta manera, yo ya sé muy bien que ella volverse a un tarde conmigo, quien sabe, porque ya ella se entregó y se está entregando bastante a Marito, entonces, ya hoy, ella solo, únicamente, solo mira a Marito nada más por delante, entonces, está bien, pues, y de esta manera que yo lo que tengo que hacer es dejarla en su vida, que ella viva su vida tranquila con su marito, con su esposo y tranquilamente, pero yo meterme en la vida de ella no me meto tranquilo, solventemente, eso es lo único que yo le pido a María nada más, eso es todo. Macarrón se va a hacer a un lado para que María y Marito sean felices, ya no va a ser piedra de estropiado para Marito, porque Marito está enojado, dice, espagueti y no vengas a molestar pagueti a mi María, María es mía, mi colocha, tú espagueti y solo abusaste de ella, dice. Bueno, entonces, yo no tengo que andarla molestando, porque si él dice así, ya no tengo que andarla molestando, porque legalmente, de repente, es que él se siente medio celoso también, porque así es la vida, ¿verdad? Pero no, de, de, bueno, ahorita que estamos viendo este video, este tiktok, le mando a decir a Marito que no se preocupe por mí, porque la mera verdad es que yo no se la quito, ni nada que aparezca, mami, ojalá Dios quiera, que vivan feliz bastante tiempo, bastantes años y que se comprendan bastante, bastante. Así es que Marito, usted no se preocupe por mi personalidad, ya sabe, su doña es suya, es suya y es suya hasta que se muera. No agarrar a otra parte de la nalguita. No, porque imagínate que ya no quiere que yo, o sea, ya no quiere que, primero él me dijo que una nalga era mía y la otra era de él, ajá, y ahora dice que ya no, que mejor no, porque, que las dos nalgas son de él, entonces, que dice que es medio celoso. Entonces, bueno, esta es una broma de despertar, ¿va? Hablemos así, una broma de despertar en la musiquera, ¿va? Pero, está bien, ¿no? Yo no le molesto a él, hay que iba tranquilamente con ella y solvente, pues, ahora, como le digo, a la hora que María y Marito quieren venir acá a la casa a pasear, yo lo recibo con toda voluntad, con amistad y tranquilamente, si me toca servirles, darles comida, pues yo le doy comida y solventemente, pero ya, ya asunto de amor, de amor, ya no, ahí ya, cero guarismo, quedamos lo mismo. Quedó claro que María no quiere nada con usted, que Marito está maleado. Nada, entonces. ¿Va a evitar problemas, Macarrón? ¿No va a luchar por el amor de la colocha? No, yo no, ¿y cómo? Porque ya ella dice que no, pues, ya ella dice que ella conmigo, ya no quiere que ni cuente conmigo, entonces, entonces, ¿para qué voy a estar batallando yo? Dígame, entonces, no puedo, entonces, tengo que tranquilizarme, aunque yo siempre pienso por ella, pero, ya ves. Pero, ¿de qué manera piensa? Porque dice, María, María, que usted solo quería la brocha, ya sabe qué, va, y dice que usted solo no usaba, y le dice, María, andate, la corría, dice. Sí. Entonces, no hace a quién creerle. Sí, tiene razón, sí que tiene razón, pero es que, es que, como le digo, como ella, no ha sido una persona, como le digo, llevada conmigo, entonces, ella, ella, de puro gusto peleaba conmigo, pues, y todo eso, y todo eso, y entonces, y eso, Yervi, y a mí no me gusta que la mujer solo pase peleando con uno de puro gusto, la mera verdad. Entonces, yo le decía, mira, María, si vas a estar así solo peleando conmigo, le digo, no, vea, así no me gusta estar con vos, porque, la verdad, yo me gusta estar, pero, feliz, tranquilo y normalidad. O sea, pero ya estar peleando, no, porque, ¿sabes una cosa? Cuando en una casa solo pasa a pelear, peleando a aquel hogar, solo pasas al lado, no consiguen nada, no consiguen ni el pan de cada día, porque la mala suerte la tiene en la casa a uno, porque solo peleando y peleando. Entonces, yo le decía, no, bueno, si estás así, mejor, bueno, así como entraste, así puedes salir. Entonces, venía, yo, pues, sí, ya me voy, ya me voy, después de que, para la misma latita, y yo, va, agrega su bolsita, ahí, bof, se iba, va, y ya, el ángel, ángel macarón, ya quedaba solito, ya. Decía yo, pucha, qué barbaridad, puta, yo quería tener a más aquí, pero no, ella, 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 pero, como le digo, lo que ella dice, de que yo la, 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 la pegado, como, no, eso es mentira, yo, para qué le voy a decir, eso, bueno, eso es negativo, para qué le voy a decir, como le digo, yo a ella la he querido, la tengo aprecio, y cuando ella ya está conmigo, no hay ni qué hacer, bueno, bueno, hasta, bueno, es que para qué le voy a decir, entonces, así es, pero no, yo espero que, que ellos vivan felices, también, la verdad, y yo, pues, como dije, hay que, hay que buscar otra, 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 otra piojosa, como dicen, va, porque, de repente, si uno no, si una mujer no lo quiere uno, hay que buscar otra mujer, o sea, que hay un dicho, un clavo saca otro clavo, como ese clavo ya está clavado, entonces, tengo que buscar otro clavo para sacarlo, que no se preocupe, Marito, porque está preocupado, no, que no se preocupe, mira, dice, me la quiere traer, y miren, miren, Marito, lo que quieren, este friado, o no fregarla, que no se preocupe, Marito, que yo, bueno, yo, yo a juntarme con ella, yo no me voy a juntar, y así es de que mejor, todo normal, pues, y que pierda mejor, por tener su mujer, que se preocupe por ella, y todo eso, eso es lo único que le mando a decir yo a él, nada más. Bueno, lo veo convencido, ojalá que sea cierto, porque usted, de repente me dice, tráeme a María, yo no quiero estar en eso, traeme, dejámela, y Marito se enojo está conmigo, y me dijo, aquí no quiero ese hombre, si no hay que tener problemas conmigo, usted y el mío. pero como ya ahorita me estáis, usted, me estáis, así, estas pláticas, entonces, yo ya sé muy bien, que Marito no quiere, no, es que no es cierto, hay un video, hay un video donde Marito dice, que usted y este Maco, que no se metan en asuntos que no van de ustedes, o sea, con los dos, no solo con usted, estamos bien, porque él mira el video, donde ustedes dos dicen que, no sé qué, que no es como él, que es de burrito de carga, que no sé, que le hacía feliz, que lo hacía feliz, no, hasta ahí, pues si es que, él es el único que puede vivir, pues la verdad, porque usted sabe, pero lo que sí le voy a decir yo a veces esto, que yo no le voy a dar, le voy a andar diciendo a usted, trágueme la o algo así, no, ya no, porque ya sé muy bien de que ella, o sea que él, no quiere que yo vaya a Tocoba, ni nada que aparezca, ahora yo quería, yo quería ir a Tocoba, allá donde, pues a donde ella, pues en la mera edad, pero ya siendo así, ya no voy a ir a nada, porque la mera edad que, ya no se puede, pues en la mera edad, y que no se preocupe Marito, que yo Marito, yo no se la quito, oye, si, van a firmar la pipa de la paz, va a dejar esos dos que sean felices, exactamente, exactamente, que sea feliz con él, y chequeleque, y va, y va, y yo pues, acá tengo que estar acá, y a ver como hago, para coger un, como dicen, va, un culito ahí, para que, porque todo el tiempo, estar solo, está jodido, no se puede, va a Jervi, no, no, claro, no se puede, entonces hay que buscar algo, algo, como dice aquel, donde está, guay, porque está jodido, pues, pero no, yo lo dejo tranquilo, yo, ok, saludos a todos, muchas gracias por ver nuestros videos, con Ángel Macarrón, el ex de María, Chichoy. Chichoy.